Música Hola sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe quien les habla es el apóstol Marcelo Parrella y hoy estamos con una persona que es un pastor estoy hablando del pastor Jorge Rodríguez del Ministerio Baraca de Costa Rica vamos a hablar sobre su testimonio donde Dios hizo un milagro porque él estuvo casi del otro lado casi murió pero el señor lo tiene ahora totalmente curado vamos a escuchar su testimonio bienvenido pastor a nuestro programa Dios lo bendiga muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias apóstol Marcelo un saludo fraternal un abrazo fraternal desde acá desde San José Costa Rica allá a todos nuestros hermanos de Brasil y a los que nos están escuchando y viendo a través de las redes en este momento mi nombre como usted lo dijo es pastor Jorge Rodríguez del Ministerio Internacional Baraca ya tenemos 16 años de fundado el ministerio de estar trabajando acabamos de cumplir los 16 años ahora el 10 de agosto de estar sirviéndole al señor tanto con el ministerio visitando algunas iglesias llevando predicación ministerio de alabanza de danza teatro etcétera que tenemos y de la iglesia propia que nos ha permitido el señor pues servirle servirle con nuestra propia iglesia y servirle a través de del ministerio apoyando otras iglesias grandes pequeñas de todo tipo de iglesias hemos estado hemos estado en iglesias donde hay 3.000 4.000 personas hemos estado en iglesias donde llegan 10 hermanos nada más unos de piso de tierra como dice uno y otros con piso de cerámica y todo y no hemos tenido distinción en eso y el señor pues a largo de estos 16 años nos ha dado la oportunidad de poder servir de poder servir y llevar su palabra y aquí estamos estamos para conversar apóstol de lo que Dios hizo con nosotros verdad también lo está sirviendo a través de una cadena global que es tu canal de youtube y verdad correcto tenemos nuestros a través de las redes nuestro canal de youtube donde ahí se despliegue y hay una serie de videos aproximadamente hay 200 videos en este momento donde hay diferentes actividades hay cultos de niños hay cultos hay predicaciones hay actividades hay paseos hay matrimonios hay este entrevistas como en este caso hacemos con algunos pastores de otras latitudes de otros países hemos tenido pastores de Argentina de México Estados Unidos de Canadá de Puerto Rico de Cuba de Centroamérica de Paraguay o sea muchos ahí y hemos tratado de llevar una palabra a través de de esta de este medio como en el que estamos ahorita porque nos da la oportunidad de llevar la palabra de Dios verdad a personas que que no podríamos alcanzar verdad porque no podemos alcanzar personas en Brasil o o en Argentina así que no estamos presentes pero gracias a Dios a través de de este sistema este de las redes sociales podemos llevar también el mensaje de esperanza y de paz y amor que el Señor así lo desea verdad como le decía el perdón el testimonio que también el testimonio que también es tan importante para alentar a hermanos que hoy después de la pandemia que hemos vivido mucha gente tiene miedo de congregarse y queda recluida escuchando la palabra de Dios y y es importante los testimonios y tú tienes un testimonio muy fuerte verdad amén amén hace pastor este en mayo de este año cumplimos un año o sea un año y cuatro meses tenemos este una noche acá en Costa Rica yo iba yo iba para para una actividad de la iglesia y como a eso de las ocho de la noche hora de Costa Rica a mí me me hicieron lo que aquí llamamos en Costa Rica un bajonazo que es que que le asaltan el carro para robarle el carro a uno entonces este en una calle muy sola me tomaron y tres muchachos en moto llegaron con pistolas y demás y me asaltaron yo andaba con un carro con el carro 2017 era un carro moderno y me metieron un cafetal para robarme me quitaron el reloj la billetera todo y uno de los muchachos agarraba el carro para llevarlo y entonces otro le decía mártelo mártelo porque no fue identificar y entonces yo clamándole a Dios yo le decía y le decía a los muchachos este no yo soy cristiano yo soy pastor yo tengo familia etcétera y entonces ellos como que que entraron en ir y pero a la vez con respeto por la porque yo era un siervo de Dios y entonces lo que hicieron fue hincarme me hincaron al suelo y me agarraron este a patadas como una bola de fútbol ¿verdad? entre los redes me pegaban por el estómago y todo me pateaban y todo y una de esas de las patadas me dio en la parte de atrás de mi cabeza y me reventó una vena una vena que va hacia el cerebro entonces eso provocó que me dieran un derrame un derrame cerebral ¿verdad? y este me llevaron al hospital yo quedé ahí mal la mitad de mi cuerpo totalmente el lado derecho se me congeló lo que es la cara que me dio un derrame facial aquí en la cara que todavía tengo un poquito muy poquito porque estoy en recuperación la mano derecha el pie derecho yo no podía utilizarlo yo no estaba totalmente paralizados tiesos ¿verdad? y así empezó mi tratamiento en el hospital yo estoy de cerca de dos meses internado yo necesitaba ayuda desde los enfermeros para ir al baño para bañarme para lavarme los dientes porque yo la mano derecha no la podía utilizar ni el pie derecho yo no podía caminar yo no tenía fuerza para caminar entonces me llevaban en silla rueda para allá para acá me bañaban me alistaban y demás pastor yo empiezo a recuperarme yo empiezo a movilizar un poco pero sin sin poder sin poder utilizarlo totalmente y entonces el doctor llegaba y me decían que me infeccionaron los pulmones me dio un 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 virus respiratorio ¿verdad? y entonces los pulmones eran me hacían radiografías y no se vieron porque había una masa blanca totalmente que no me permitía el punto que tenía que tener oxígeno asistido ¿verdad? tanque de oxígeno y demás y todo cuando yo empecé a recuperarme cuando yo empecé a recuperarme yo estuve en cuidados intensivos que es la parte de la unidad la unidad de cuidados intensivos que es la parte del departamento en el hospital de las personas que tienen un 50% aquí y un 50% allá yo no comía yo nada ni un vaso de agua yo duré casi casi más de una semana sin ningún tipo de alimento solo con suero y una noche como a eso a las 10 de la noche yo estaba orando y dentro de mi dolor y toda la cosa yo estaba orando y yo le decía Dios Dios ¿por qué me tienes aquí? ¿por qué me ofreces un ministerio? ¿por qué me dan la oportunidad de montar la iglesia? montar el ministerio de ser líder y todo si me ibas a llevar yo apenas este yo tenía 50 años o sea yo estaba con con mucho por delante con muchos proyectos y yo le decía adiós y yo le dije adiós en ese tiempo y ahí hagamos un pacto hagamos un una un voto si tú me sacas de aquí y me regalas unos 20 años más para porque yo no quiero solo hacer proyectos en iglesia sino que yo quiero verlo yo quiero disfrutarlos también no solo que venga y lo haga para que otro sino que yo quiero disfrutarlo regálame 20 años y eso eso fue como a las 10 de la noche en una noche y orando me quedo dormido me quedo dormido a las 10 de la mañana siempre pasaba el doctor a hacer la visita a todos los enfermos y todo y llega y me ve y me dice pastor usted está mejor y no sé qué y le digo ah sí entonces me dice le voy a dar una dieta blanda y le digo claro que sí y todo y me vio y ese día firmó para sacarme de la unidad de cuidados intensivos y pasarme a un al normal al hospital normal verdad y me pasó y digo qué rápido me contestó Dios Dios me contestó menos de 24 horas porque antes estaba a punto de irme de verdad de este mundo y hoy ya nadie me sacan de cuidados intensivos entonces yo ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo estuviste así en ese estado? ¿meses? en ese estado cuidados intensivos estoy aproximadamente 10 días 10 días 10 días ahí me sacaron comenzó a hacer el milagro cuando vos hablaste con él sí y él él te escuchó y te respondió de esa manera que saliste a las 24 horas menos de 24 horas pastor porque eso fue como a las 10 de la noche y el pastor el doctor pasó como a las 10 de la mañana ya y me dio y me pasó y entonces ahí me acuerdo era un doctor cubano que estaba en el hospital por cierto era un doctor cubano y me hacía radiografías todos los días y me yo tenía vías como 5 vías una de de suero otra de insulina para para la azúcar alta otra ahí tenía vía a la vena estaba yo ahí y él me hacía radiografías y como a los 15 días de estar ahí y me dice pastor si el martes usted está bien le doy la salida para que se recupere en la casa y nos vemos y ya yo feliz el lunes de la noche y dormí yo ahí esperando que fuera martes como a las 10 de la mañana que pasaba el doctor a ver para que me diera la salida y cuando llegaba me hacía la radiografía y llegaba el martes y me decía no te puedo dar la salida porque todavía estás mal te ha formado como un queso en el pulmón que no te deja respirar y todo y tenemos que ver qué es eso y entonces otra semana en esos días me decía si el martes está bien te doy la salida y otra vez pastor y así para no para no cansarlos con el cuento como decimos acá en Costa Rica duró como 3 semanas diciéndome lo mismo a la tercera semana apóstol yo me enojé me enojé porque para que me sacas cuidados intensivos y me tienes aquí me vas a tener aquí encerrado verdad y ya y no puedo salir yo me enojé y entonces en el hospital yo me fui para el baño me fui para el baño de los enfermos y yo estaba solo ahí como eso de las 4 de la mañana y yo estaba bravo y tuve un encuentro con Dios de bravo de enojado diciéndole para qué esto para qué el otro para qué me ofreces aquí para qué si me tienes aquí yo no quiero saber nada de Dios yo no quiero aquí yo me desprendí en ira en contra de Dios y yo me vine para mi cama y me acosté pero bravo bravo enojado verdad enojado y yo me acosté con todo y todo bravo este y ahí en el hospital la visita es a las 5 de la tarde pero a partir de la 1 de la 1 de la tarde deben entrar a los capellanes a la gente que va a orar este a los adultos mayores hacer visita de 1 a 5 y a las 5 se le abre a los familiares y demás ahí el salón son 6 camas o sea 3 en un lado y al frente otras 3 es el salón por los salones que está al frente mío mi vecino de frente estaba ahí era un señor y recibe a un a un muchacho que llegó como a la 1 a la tarde se sentaron ahí empezaron a hablar pastor así como estamos hablando usted y yo contando chistes riéndose etcétera y como a los 45 minutos el muchacho se levanta y se va a ir nosotros estábamos en la entrada del salón la entrada del salón estaba aquí y esta entrada y se topaban nuestras dos camas primero y resulta que el muchacho va a salir y cuando llega a la puerta se devuelve y se va directo a mi cama y me dice y me dice dice el señor que por qué te enojas con él que por qué te enojas con él que él está contigo que desde que tú entraste hasta este hospital Jesús no se ha apartado de tu cama ni un segundo ha estado junto a ti y te dice que te va a sacar de este hospital sano ¿verdad? sano y que no tienes que ir al baño a reclamar y ya y el hombre me dijo eso dio una vuelta y se fue y entonces en ese momento yo quedé en shock porque el hombre me está diciendo cosas que nadie sabía porque nadie me vio en el baño nadie me escuchó ni nada y yo sentí como cuando llega un boxeador y se mete uno en uno y queda uno medio medio y entonces cuando yo reaccioné lo que hice fue irme donde el vecino desde la cama y le dije ¿quién es ese señor que vino? yo quiero hablar con él yo quiero ver cómo Dios le habló cómo supo cosas que nadie sabía porque solo yo sabía porque solo yo las había vivido y este y me dice el vecino vea pastor por eso es que los pastores son así porque los pastores tras de que está enfermo está loco y le digo ¿cómo que estoy loco? y me dice es que a mí no me ha visitado nadie y le digo ¿cómo usted va a decir que no ha visitado nadie? si yo lo vi ahí con tanto chiste ririéndose casi 45 minutos y ahora me dice que no lo ha visitado nadie y él me habló y todo y dice no usted está loco usted va para el psiquiátrico me decía el vecino porque me decía a mí no me ha visitado nadie y él se sentó en la galleta que nadie lo visitó y que nadie lo visitó y que yo yo me lo imaginé porque eso no estaba y entonces en mis oraciones estaba yo y estaba orando y ya humilde ¿verdad? porque yo inmediatamente reaccioné y me fui para el mismo baño donde le había reclamado a Dios en la mañana a ese mismo baño fui a pedirle perdón lloraba como un chiquito pidiéndole perdón y todo y en una oración este llegó y me dice el Señor que él estaba conmigo y que tuvo que mandarme un ángel para que yo entendiera que yo no estaba solo y que me iba a sacar y después de esa oración pastor pasó el doctor pasó el doctor y me agarró como una alergia que eso como que le salen granos por todo en la cabeza en el estómago en la espalda por todo lado como una alergia rarísima y me dice el doctor pastor debe ser el antibiótico esas cosas que te estamos poniendo porque ya tienes un mes un mes y una semana una cosa así dice de que de que se le está poniendo todos los días entonces puede ser esa y eso es una reacción entonces él me la quitó me dice te la voy a mandar a quitar me mandó la enfermera y dice mañana vas a avanecer mejor y resulta que al día siguiente pasó y estaba igual y entonces me dice no no esto está así mejor va a separar la casa lo voy a dar salida para la casa para que se recupere y todos dos días después de la operación de de la de la oración y antes de eso que se me olvidó decir me han dicho que como yo tenía ese 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 queso en el pulmón me iban a operar a abrir ahí para sacarme eso para sacar una muestra para limpiarme no sé qué me iban a operar con una una abertura yo tengo 52 años ¿verdad? y yo nunca me he operado pastor pero nada lo más cerca de una operación ha sido sacarme una muela lo más cerca yo nunca 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 había me operado y yo estaba muy angustiado porque porque yo no 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 quería que me operaran y entonces él me dice le voy a dar salida para que se recupere de esa alergia póngase esto póngase el otro me dio una medicina y demás y me dicen 15 días viene para volverle a hacer los exámenes para la operación porque ya la operación estaba programada pero como me dio eso no me no me dijeron cuando yo salí yo me fui para la casa recuperarme toda la cosa entonces teníamos un congreso en esos días aquí en Costa Rica donde tenían pastores de Argentina de Panamá de Centroamérica de México y todo y entonces yo ya había dado por descartado participar yo fui con los pies hinchados pastor y todo blanco donde me ponía la crema y todo y así estuve y estoy y a los 15 días que tenía que ir a la cita vengo yo y le digo a un muchacho de la iglesia que es muy amigo mío y yo mire usted va conmigo pero usted no me deja internado en el hospital porque yo no quiero operarme usted me trae y le digo hágalo que haga hacemos un alboroto o algo pero usted me trae porque yo no quiero y fui y me hice los exámenes y me hice la radiografía y todo y llegó el doctor y me dice Jorge pasó algo raro no tiene tiene los pulmones totalmente sanos no tiene queso no tiene nada ya puede y lo voy a mandar a terapia porque el brazo y eso lo mueve y todo y no hay que operar 15 días después de eso Dios Dios estaba haciendo el plan el plan de nosotros increíble porque Dios te envió un ángel que ahora yo lo que no entiendo es como el otro hombre estaba hablando con el ángel y no sabía y dice que no lo conoce dice que no y él dice que o sea que lo que yo vi eso yo lo vi solo yo porque él nunca nunca recibió a nadie ni nada y así estaba el hombre y él me dice ya yo no sé que vio usted porque yo conmigo no hablo nadie ni nada y el otro hombre nunca se dio cuenta o fue un trato con Dios con él o una forma de Dios de enseñarme a mí porque yo aprendí pastor yo aprendí que en ese momento uno en la desesperación en la enfermedad en la crisis uno a veces se olvida de Dios y uno no se acuerda de que Dios está con uno Dios tuvo que hablarme para que yo entendiera yo como como pastor como su oveja entendiera que él en ningún momento se alejaba de nosotros que era un momento crítico y demás pero que teníamos que tener la confianza en que él siempre está con nosotros hay gente que hoy recibe una mala noticia que tiene cáncer que tiene una enfermedad que tiene algo en el hospital y demás y muchos pierden la fe muchos se olvidan de que de que el Señor él está ahí él está ahí por más duro que sea el problema la dificultad él está con uno él nunca nunca lo deja a uno uno es el que pierde la esperanza pero él siempre está ahí yo le pongo aquí un ejemplo acá en Costa Rica en la zona que yo vivo es Heredia y la iglesia está en San José entonces yo cuando voy en el carro hay unas montañas muy lindas que usted ve cuando va por la autopista usted ve unas montañas preciosas de aquí en Costa Rica y se ve muy bonito pero cuando hay días que amanecen hay días que amanecen nublados por la lluvia por eso y entonces cuando usted vuelve a ver usted lo que es es nublado las montañas no se ven porque lo nublado tapa la vista de la montaña pero yo le yo le decía a ellos pero yo sé que al otro lado de esa de eso que está nublado hay unas montañas porque yo las he visto yo sé que están ahí no las veo en ese momento por lo nublado que está al día pero yo sé que hay una montaña y eso es lo que tenemos que ver los cristianos a veces tenemos la prueba tal vez no vemos a Dios no sentimos a Dios pero yo sé que ahí está Dios y que Él está conmigo aunque no lo vea Él está con nosotros y esa es la esperanza que debemos tener todos nosotros en cualquier prueba ya sea en la salud ya sea en algún problema alguna dificultad saber y entender y creer que Dios está con nosotros sea cual sea la prueba no perder la esperanza porque hay esperanza en Él ¿verdad? de que Él va a hacer algo bueno a nosotros y que debemos tener paciencia debemos seguir creyendo debemos seguir orando que no veamos nada pero sabemos que Él está ahí que Él está con nosotros y que nosotros este no debemos perder la fe porque eso es lo que sucede muchas veces perdemos la fe y cuando perdemos la fe nos agarramos con Dios y Él está ahí Él nos separa a mí me decía ese ángel que de que yo entré al hospital Jesús no se había separado de mi cama que Él estaba ahí conmigo que a pesar de la dolencia que a pesar del problema que a pesar de Él estaba ahí conmigo y Él nunca se separó de mí yo fui el que me separé yo fui el que el que el que el que ¿cómo se llama? que me desesperé ¿verdad? y todo este pero lo que importa y la esperanza y los que nos oyen los que nos ven es la esperanza de que Dios está con nosotros Dios está con nosotros y Él no nos deja en ningún momento en ningún momento nos va a dejar nos va a abandonar nos va a dejar y decir ah bueno es que se quede con esa enfermedad si no con Él ¿y cómo se gasta estar todo paralizado la mitad de tu cuerpo? todo el lado derecho Pastor desde la cabeza toda la mano y el pie el brazo no se podía mover no podía ni escribir ni nada nada yo tenía que ir digamos ir al baño ir al baño irme a bañar irme a lavar los dientes tenía que llevarme a un enfermero porque yo no podía me llevaban a una silla de ruedas de hecho yo cuando salí ¿duró cuánto tiempo? casi un mes casi un mes yo cuando salí ¿estabas así en tu casa? sí eso le iba a decir que yo más bien cuando yo salí del hospital que me dieron y todo yo salí en silla de ruedas porque yo no caminaba o sea yo ahora escribo con mi mano derecha y camino ahorita yo salí en silla de ruedas después con la terapia pasé al al ¿cómo se llama esto? a la andadera a la andadera que le decimos aquí en Costa Rica que es que uno se apoya y camina que tiene ruedas y últimamente he estado he estado con 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 bastón estoy con bastón ¿por qué? porque parte del derrame pastor yo perdí el oído derecho yo lo perdí se me murió yo no oigo por el derecho yo oigo solo por el izquierdo entonces al perder ese oído perdí equilibrio perdí equilibrio yo ahora lo hago porque estoy en terapia porque estoy en terapia me llevan al gimnasio me hacen ejercicio y todo y yo camino ya con bastón y todo pero el bastón es más de apoyo porque a veces uno pierde el equilibrio pero ya yo camino sin bastón antes no podía antes no podía ya yo salgo yo andaba en San José caminando en San José en la capital ¿verdad? caminando este solito ahí va mi esposa mi hija detrás mío cuidándome todo pues ya yo voy ya ya a como yo estaba que era estar en una silla de ruedas ahora caminar y demás este ya es una bendición de Dios es una bendición de Dios apóstol porque un amigo mío un pastor amigo mío de Río de la Plata en Argentina a la esposa le dio un derrame y se murió a los 15 días acá otro muchacho de un hijo y un pastor que es muy amigo mío le dio un derrame y quedó vegetal o sea no se murió pero quedó vegetal totalmente está en una cama y todo y yo me voy y he recibido he visto cosas que han pasado con esos derrames y todo y yo veo hoy y yo predico yo trabajo en la iglesia hacemos vigilia hacemos todo un montón de cosas y todo y yo veo la mano de Dios en uno porque hay otros que han tenido resultados peores ¿verdad? y yo espero y qué sé yo que en un corto tiempo usted me vea o cualquiera me vea y digan bueno al pastor nunca le dio un derrame porque no parece ¿verdad? porque ya yo camino yo me daño solo yo hago todas las cosas cuando antes no yo necesitaba asistencia y eso es lo que quiero dejarles hoy a los que nos están viendo de la mano de Dios porque muchas veces a veces uno predica y toma ejemplos de otros pero es que Dios hizo algo en uno o sea yo soy testimonio del poder y de los milagros que hace Dios en la vida de las personas yo tengo yo puedo llegar y hablarle a cualquiera de que de que de que Dios eso lo hace yo no puedo yo no voy a contarle la historia de otro que que me va a servir para en algún momento sino algo que yo viví que yo que yo que yo sentí yo les digo en la iglesia apóstol que muchas veces van al hospital y llegan les diagnostican un cáncer de alguna cosa y vienen casi que llorando a la iglesia y vienen llorando ay pastor es que fui al hospital hoy me dijeron que tengo cáncer aquí todo y llega uno y le dice está bien eso es lo que le dice el humano pero pero hay un doctor por excelencia que se llama Jesucristo y que le puede sanar y tú dices ay sí yo 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 sé yo sé que es bueno el doctor me dijo tal porque la gente muchas veces cree más a la mala noticia se queda con la palabra negativa negativa porque cree más a la mala noticia que a la buena noticia que usted que yo y que muchos le damos que es que tenemos un señor que nos puede sanar pero la gente la gente tiene que tener esperanza no hay enfermedad no hay cáncer no hay absolutamente nada que pueda que pueda este vencer el poder de Dios verdad es solo tener fe creer y seguir para adelante amén pastor que significa veraca veraca está en crónicas crónicas este 220 es el valle de veraca que es cuando yo iba a tener una 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 guerra verdad y el ejército contrario que eran los filisteos este le triplicaba o sea si Israel tenía mil este los filisteos tenían tres mil entonces Josafat empezó tenía temor y empezó a hablarle a Dios y Dios le dijo Dios le dijo que que fuera que saliera que los cantores que los músicos fueran adelante y que él quedara en la cumbre de la montaña en ese valle y que él se iba a encargar y así fue él empezó tocar unas trompetas y todo Josafat con su ejército y Jesús el ángel de Jehová verdad Dios descendió enredó al ejército y y lo destruyó totalmente sin que Josafat el ejército Israel levantara ni siquiera una espada y y después de que murieron todos verdad que estaba entonces Josafat fue a recoger el botín como que acostumbraban en ese tiempo y dice la biblia en crónicas 20 que ellos duraron tres días recogiendo porque era tanto era tanta la gente que que ropa que oro que aquí y que al cuarto día levantaron a estar en ese valle para para Dios y para hacer una oración a Dios y demás y que ese valle se llamaba Valle de Veraca y Veraca es una palabra hebrea que significa en español bendición o sea Veraca es bendición Valle de bendición Valle de Veraca está en crónicas eh dos veinte ahí está la historia de Josafat más o menos unos cien ciento veinte mil soldados ¿no? que se mataron unos entre otros ¿no? entre ellos mismos entre ellos mismos y eso no se veían pensando se tocaban los amigos los compañeros y pensaban que era el enemigo y lo mataban se mataron exacto como que los enredó entre ellos mismos y todo y ellos mismos se destruyeron y el miedo esa es una palabra clave el miedo el otro día con la pastora Mari Trujillo y la hermana este en este momento no me acuerdo Uvaque Diana Uvaque hicimos un un programa sobre el miedo y el miedo te paraliza el miedo mira lo que lo llevó el miedo a ellos a matarse y ahora el miedo como usted dijo usted está dando la palabra está diciendo que las personas tienen miedo por la palabra que le dijo el doctor está con cáncer está con un problema y ellos creen en esa palabra y ahí el creer en lo negativo también es fe usted tiene fe en lo negativo es muy importante que las personas entiendan que toda su confianza la fe que tienen que tener es en la palabra de Dios y agradecer porque él ya lo hizo todo por nosotros nosotros ahora tenemos que disfrutarlo conquistarlo muy interesante cuando estudiamos la palabra de Dios y edificante escuchar los testimonios que nos enriquecen por eso quiero agradecerle por estar aquí con nosotros pastor dígame la gente cómo se puede entrar en contacto con el señor nosotros bueno para tener aquí tenemos un teléfono un whatsapp internacional lo agregan acá tienen que poner el código 00 que es el código internacional y el código del país es 506 y nuestro teléfono es 6460 3142 6460 3142 por medio de whatsapp pueden comunicarse con nosotros o ir a nuestro canal en youtube le explican ahí la plataforma de youtube buscan nuestro canal que va a decir ministerio internacional veraca así es como lo van a encontrar ministerio internacional veraca ahí se mete en el canal ahí nos pueden dejar sus mensajes ahí pueden hablar con nosotros ver nuestros videos y también estamos en facebook como ministerio internacional veraca ahí usted se mete en facebook y podemos tener contacto y nosotros pasamos nuestros cultos en facebook live y demás y ahí nos puede dejar mensajes y demás y con mucho gusto en lo que podamos servirles este cualquier consejería cualquier problema cualquier dificultad que tengan con mucho gusto los atendemos verdad a todos a través de cualquiera de esos medios electrónicos amén que interesante porque las personas necesitan estar en contacto con pastores como usted porque aquí en Ría de Janeiro no sé en otros lugares pero hay mucho escándalo las personas están perdiendo la credibilidad no en la en no solo porque nosotros somos representantes de la de Dios del mensaje de la palabra y si nosotros damos mal testimonio las personas pierden la referencia con Dios y lo lleva al pecado no y es muy importante cuando hay una persona que es consagrada que tiene una relación con Dios y que nos puede pasar buenos un buen rumbo ¿no? como mantenernos como un mapa ¿no? como un mapa para no perdernos entonces es muy importante poder conocer pastores de honra le digo yo así que pastor estamos llegando al final del programa quería pedirle las últimas reflexiones para la gente y una oración para que podamos terminar el programa amén amén primero ahí que que nada decirle a todos los que nos ven no pierdan la fe no pierdan la fe porque el Señor está con todos y cada uno de nosotros y Él siempre nos va a escuchar siempre nos va a apoyar va a pelear nuestras batallas y demás no importa qué dura sea la situación no importa qué pruebas estés pasando no perdamos la fe sigamos orando sigamos creyendo aunque no veamos nada seguimos creyendo seguimos creyendo en su mano poderosa y que este mensaje de esperanza sea para todos aquellos que tal vez hoy nos están viendo y están pasando alguna dificultad algún problema han perdido la fe se han enfriado levántese porque hay esperanza hay esperanza para todos en ese Dios que nos ama que nos quiere que nos cuida que nos chinea que quiere ver lo mejor en cada uno de nosotros así que que le damos gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros y creer que tenemos esperanza en 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 este milagro en lo que tú estás necesitando en esa enfermedad en ese problema familiar en ese problema financiero hay esperanza en el Señor este es un mensaje positivo para todos y cada uno de ustedes queremos también agradecer al apóstol Marcelo por esta oportunidad que nos da de poder llegar a todos los hermanos bendecimos su ministerio bendecimos al apóstol este bendecimos a Brasil que es representado por el apóstol en este en este programa para que Dios bendiga todo lo que él emprenda lo que su ministerio emprenda y que este programa sea bendecido y llegue a las personas que quieran disfrutar de él y que llegue la palabra de Dios los testimonios y demás a cada persona ahora queremos orar por todos y cada uno de ustedes que nos están viendo que nos están sintonizando que ven este programa en cualquier momento y yo quiero que usted cierre sus ojos que usted se ponga en una posición de oración de creerle a Dios y decirle gracias Señor démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da gracias por darnos el don de la vida gracias por permitirnos usar todos nuestros sentidos por disfrutar de esta tierra de todo lo que pone en la tierra para que nosotros podamos tener lo mejor para poder disfrutar de esta día por los árboles por el aire por el sol por la lluvia gracias te damos Padre por todo lo que nos das gracias Padre por el apóstol Marcelo que nos permite poder llevar tu palabra a través de estas ondas de esta señal de Facebook Señor Jesús gracias te damos por él por su ministerio oramos también por cada uno de mis hermanos que en este momento nos están viendo Señor Jesús no sabemos cuál es la prueba no sabemos cuál es la dificultad cuál es la enfermedad pero yo declaro desde aquí en Costa Rica para el mundo entero para los que nos están viendo que tu mano poderosa está trabajando en este momento que los milagros que la sanidad del Señor Jesús empiezan a llegar en todos nuestros países en Sudamérica en Centroamérica en el Caribe en Norteamérica en los otros continentes Señor Jesús tu mano poderosa empieza a funcionar Señor a llegar a cada uno de mis hermanos no para que ellos vean la sanidad sino para que los que vean en ellos el milagro se puedan convertir se puedan puedan creer en tu mano poderosa Señor Jesús gracias te damos ahora limpiamos cáncer declaramos limpieza de cáncer de dolores de hueso de dolores de cabeza de enfermedades en el cuerpo de dolores de cintura padre de diabetes de hipertensión Señor Jesús de todo aquel malestar que tengamos en nuestro cuerpo declaramos en el nombre de Jesús que hoy son sanos en el nombre de Jesús gracias Señor llega a cada uno de mis hermanos y que esto sea una bendición para ellos en el nombre de Jesús amén amén y amén muchas gracias apóstol gracias gracias a vos y cuando 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 quiera venir perdón cuando quiera venir a Costa Rica aquí hay un amigo que lo va a recibir para que conozca este bello país ¿verdad? claro que sí claro que sí vamos a estar orando por ese propósito y el Señor va a estar honrando este tu corazón amén y vamos a poder estar así seguramente gracias pastor por estar aquí con nosotros nos has honrado con tu testimonio con tu palabra con tu oración que Dios te bendiga grandemente amén gracias muchas gracias pastor que Dios te bendiga querido amigo amiga que nos estás escuchando dejate usar por Dios y compartir este video en tus redes sociales donde tú puedas en tu facebook en los facebook de algún amigo en el whatsapp porque esta palabra la tienen que escuchar muchas personas querido quiero decirte que él habló con un ángel no sé no sé qué precisás para creer en Dios pero Dios es real y Dios está a tu lado aunque te parezca que él no está él está a tu lado aunque te parezca que hoy estás viviendo el momento más difícil para tu vida y hay personas que hasta se quieren suicidar déjame decirte hay esperanza mañana puede salir el sol para tu vida busca a Dios entregate a Dios porque él tiene una palabra de bendición Dios te bendiga nos vemos en el próximo programa Padre Jesús ¡Gracias!